Ciudad Bolívar, porque al parecer un nuevo caso, un presunto caso de abuso policial se reportó en la madrugada de este domingo. Un hombre de 28 años de edad, al parecer recibió un disparo por parte de uniformados en medio de una requisa. Estuvimos hablando con los familiares de este hombre de 28 años de edad y esto fue lo que nos contaron. Presunto caso de abuso policial se reportó en la madrugada de hoy en el barrio Villas del Diamante, segundo sector, en la localidad de Ciudad Bolívar. Un hombre recibió un disparo en medio de un procedimiento. Golpeó muy duro la puerta y sonó otro tiro. Entonces él dijo, me pegaron un tiro. Pero nosotros abrimos la puerta, él entró, pero él ya entró en rastras y con el ojo reventado porque le reventaron un ojo. Según el relato de los familiares, el problema habría iniciado minutos después de que uniformados realizaran una requisa a un grupo que se encontraba departiendo en el sector. Llegaron y nos requisaron y el policía me desafió que nos peleáramos. Se quitó el casco, se quitó el chaleco y que nos diéramos como hombres, como par de hombres. ¿Por qué se era meter así? Al parecer los policías ingresaron a la fuerza dejando graves afectaciones al inmueble. Dice la familia que realizaron algunos disparos en presencia de menores de edad. Los dos tiros que le hicieron a mi mamá en la puerta de mi casa. Se pusieron de grosero, nos pegaron a todos. A mi mamá le pusieron taizer en el pecho dos veces. A mi hermana también un policía le metió un puño en la cara. Desde el momento que ellos empezaron a golpear la puerta, mi hermana empezó a grabar. Los policías apenas vieron eso, pues le quitaron el celular y nunca más se lo devolvieron. O sea, el celular quedó perdido. ¡Ey, pásame el celular! Piden a las autoridades que se investigue y se tomen las medidas correspondientes en contra de los uniformados que participaron en dicho procedimiento. Ellos hubieran llegado y hubieran golpeado decentemente que aquí había una persona que tuvo un problema con un policía. Con gusto, nosotros les abrimos la puerta y se lo entregamos porque uno cuando comete un error, uno tiene que asumirlo, ¿sí? Pero ellos dañaron la chapa, rompieron los vidrios. A nosotros, ¿quién nos va a responder por eso? ¡No poneros! Este sistema informativo estuvo consultando con el equipo de comunicaciones de la Policía Metropolitana de Bogotá sobre lo sucedido, sin embargo, no hubo alguna respuesta. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.